La isla 2024. Desafío Grecia y Turquía. Análisis del capítulo, curiosidades y otras cositas. En el capítulo 41. Daniel habló de lo que pasó en la última batalla anterior, dijo que fue su estrategia propia personal. El Diego estaba feliz por lo que hizo Daniel, dijo que lo hizo para quedar bien con él. Luego, en la ceremonia, Daniel habló de su estrategia de abandonar a Nadia para sacarla. El Sina alzó la mano para hablar y también Diana. Cristian se fue contra Daniel, le dijo cobarde, que eso diferencia a un hombre de un caballero. Reveló que a él también le pidieron que abandone a Carmen, y no accedió. Dijo que le lavaron la cabeza a Daniel. Jorge el duende dijo que Cristian mostró ser un hombre defendiendo a Carmen. Le dijo a Daniel, que si hubiera ayudado, pero es lo mismo que hacer estrategias, y él también lo hace. Él también pareció que quería hacerle lo mismo a Diana Chiquete. Diana López, le dijo a Daniel que acabó de perder sus valores, y sus principios en solo una noche. Pues Diana sí critica a Daniel por su decisión, pero también a él lo traicionó Eduardo, y ahí no dice nada. Daniel tuvo razón en que a él lo sacaron de su anterior equipo. Diana le dijo que más allá del juego, también tiene que defender su personalidad. Diego confirmó que querían sacar a Nadia, e hizo el fuerte escándalo. Exhibió a Cristian el Sina, y Jorge el duende, que habían criticado la decisión de Daniel. Diego les dijo que se dicen hombres, pero un hombre nunca comparte a su mujer. Con esto se burló de ellos, los humilló, por una situación personal, les dijo otra cosa que le taparon. Luego Diego hizo la copia descarada de John Woods en el capítulo 26. Diego le tiró un calcetín a Silverio, pues tuvo mala conducta, provocó a Silverio. Pues Silverio no es el rasta, no guardó la compostura, y se fue a hacerse la de pedo a Diego, chocando su cabeza para intimidarlo. Parece que él sí quería partirle la madre. Diego le dijo a Silverio, que, desde que lo liberaron de las mujeres, habla. Pues no hubo consecuencias por esto que pasó, ni siquiera les llamó la atención Luchini. Luego jugaron por el último emblema. Al final, los verdes ganaron el emblema de Esmirna. Pues con eso, empataron a los naranjas en emblemas, y para decidir quién elegía primero, lo iban a dejar al azar. Después, Diana y Eduardo hablaron con Daniel. Pues fue como para pedir que los metan a verdes. Le pidieron hacer alianza. Después llegaron Fernando y Diego para ver qué estaban diciendo, Diego como que los intimidó. Luego, al azar se decidió que naranjas elijan primero. Eligieron a Mabel nuevo, pues traicionaron a sus anteriores compañeros Chispa y Alba. Pues esto es igual a lo que hizo Daniel con Nadia, no les queda criticar. Automáticamente, el resto quedó en verdes, pero cuando quedaran dos, ellos se iban a ir a la última batalla, y habría desterrado. Pues dejaron al último a Alba y al Chispa. Después, eligieron capitanes, en verdes eligieron a Shrada, le funcionó su estrategia de defender a su equipo. En naranjas eligieron a Christian. Jugaron por el territorio, pues quitaron la playa media. Al final, ganaron los verdes. Le bajaron sus humitos a Christian, que está en su nube, muy soberbio diciendo que son los mejores. Después, Alba y el Chispa tuvieron su última batalla. Al final, el Chispa quedó desterrado. Pues este participante hizo trampa, aportó poco. Pero en comportamiento fue bueno, pero porque casi no hizo nada. Pues se salvó a Alba, pero le convenía más salir, pues ahora se va a regresar para los verdes. Parece que Alba va a hacer puro conflicto, pues dijo que van a tener que soportarla. Lo que podría hacer es hacer complot con morados, para sentenciar a Fernando y Diego. En el avance del capítulo 42. Este martes. Jugarán por la aventura. Terrible, el payaso tramposo se la hará de pedo a Diego durante el juego. Se ve que discuten. Diego le dice que se vaya a encuerar a otro lado, y que es un pordiosero. Brandon le responde a Diego, que no es nadie, y que nadie lo quiere. Siguen las peleas, y las polémicas con tal de rating. Tu que opinas? Dale me gusta a este video, y suscríbete a este canal. Activa la campanita, y mira nuestros otros videos.